... Aparte de los cuatro presidentes de regionales, ha participado por nuestra parte también Iñigo Urcullo. Entonces, ante lo que ha sido la exposición propuesta, ya conocida, porque no ha habido ningún argumento añadido a lo que se había publicado o se recogía en esa carta misiva, ellos decían que era la hora de Euskal Herria, la hora de la defensa de los derechos nacionales y de actuar en clave de país, como conocéis. Nuestra respuesta ha sido clara y directa, en el sentido de que si hacemos un análisis de la situación política que vive nuestro país y nuestra sociedad, las prioridades hoy pasan por asentar definitivamente un escenario de paz. Un escenario de paz que no solamente exige el cese definitivo de la violencia de ETA, sino sobre todo, en lo que puede ser también nuestra acción y responsabilidad política, el que desaparezcan esas expresiones de violencia, esas actitudes que tiempo atrás han dado cobertura a la asistencia de una violencia. Y creemos que hay un camino política e institucionalmente a desarrollar en esa dirección. Creemos que la prioridad también pasa por la legalización de SORTU, evidentemente tal y como he referido el cese definitivo de la violencia de ETA, y poner encima de la mesa, por supuesto, todas aquellas propuestas o proyectos que tengamos unos y otros con esa intención de superar el denominado conflicto político. Lease en una versión o desarrollo del derecho a autodeterminación lo que cada uno entienda oportuno. Les hemos dicho que la propuesta que hacen, además de lo que habíamos dicho públicamente, que no es sincera, porque se ha hecho como se ha hecho a través de los medios de comunicación, el objetivo era el tener la reunión de hoy, o sea, tener la constatación de un no del Partido Nacionalista Vasco a una alianza electoral que puede ser el anhelo y el deseo de muchos vascos. A esto nos hemos referido y les hemos dicho que quien actúa y juega y especula con lo que pueden ser los anhelos, deseos, hasta sueños de muchos vascos, de buena fe, y a barzales, de decir una alianza de todos los vascos para poder presentarnos a estas elecciones o aquellas, el jugar con esos anhelos y esos deseos, cuando no hay bases ciertas y sólidas que puedan acompañar semejante proceso, supone y desde luego provoca por nuestra parte un rechazo, rechazo porque lejos de arreglar, de progresar, podemos dificultar y frustrar y creemos que las prioridades hoy por hoy pasan precisamente por asentar ese escenario de paz. Hace falta el cese definitivo por parte de ETA. Creemos y así lo hemos manifestado y estamos trabajando para que Sortu también conozca la legalidad antes del 20-N y una disposición abierta, absoluta, a participar en cuantas iniciativas podamos compartir desde el diagnóstico, aproximación política, según las instituciones como pueden ser las Cortes Generales, en el Congreso y en el Senado, bien sea para promover conjuntamente iniciativas en torno al derecho de autodeterminación o el derecho a decidir del pueblo vasco, pero sí hemos querido subrayar la prioridad. Hoy por hoy es preciso asentar un proceso de paz y la alianza electoral propuesta, que tiene un componente estratégico, guión electoral, por parte de la izquierda, Bersale, queremos pensar que no sea un subterfugio para ocultar o tapar determinadas carencias que se pueden estar produciendo en el desarrollo de ese denominado proceso de paz o proceso político. Y bueno, eso es lo que ha dado a decir la reunión. Ha sido una reunión muy directa, muy dialéctica y argumental y bueno, pues lo que venían a buscar ya han tenido. Supongo que ahora proyectarán o pensarán proyectar aquello que ya dicen en sus documentos desde el 2009, que nos iban a hacer esta propuesta para que el PNV con una negativa les diera a ellos argumentario electoral. Mal anda la izquierda Bersale si necesita de estos encuentros y determinadas posiciones para justificar su propia estrategia. Gracias. 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 Gracias.